¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Acabas con 97 os traigo un Rainbow Six Y bueno, tercera parte, creo, no sé si es el tercer vídeo que subo, ¿vale? O no, yo antes llevaba más vídeos de este tipo Y bueno, vamos a ganar, vamos a apoyar a este juego, ¿vale? Que es uno de los juegos que he jugado de disparos Muy táctico y todo eso, como ya lo sabéis Bueno, bastante he mejorado, ¿vale? Porque utilizando al... Como se llama, al personaje este, a Caveira Entonces, pues, es bastante buena Y me gusta bastante Hay que creo que para mí, allá acá, lo que hace es detectar las huellas Y no sé cuántas veces lo digo, pero lo he hecho en la vida Pero bueno, tengo mala cabeza Vale, voy a poner esto aquí Para que pase... ¡Paa! Vamos a ir a... Para que sepa que vayan por ahí ¿A veces te quedas pillado ahí en basquet? Sí, bastante No estoy grabando Porque cuando estoy jugando con los amigos, no me trabo Faltan cinco segundos ¿Eso es de aquí? Sí, no lo sabía Vale, bien, justamente, hasta aquí Nada, desconociendo A ver, estoy colocando que estoy por aquí A ver qué pensé el señor No hay que coloque granada Ni nada Ni cegados ni nada Así que si colocan otro ahí Va, rompe uno de aquí O sea, solamente Ahí está bien escondido Creo, creo, eh Porque si vienen esos, disparan Disparan ahí ¡Paa! Y tienes otro Pero hay otro ahí Vale, como venga Fuce No digo nada Pero cuando venga Fuce Tú rompe los... ¡Eh, eh! ¡Va, hombre, va! ¡Va, hombre, va! Yo colocándome aquí como siempre, ¿no? Aquí me van a... Ya sabéis No he costado nada de este sitio Tengo que cobrirme de aquí Me voy ya Veo, Fuce Tengo que cobrirme de aquí ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Vas en serio? Me cago en su alas Vamos a minar a los compañeros Va, va Tú puedes, va, tío Tú puedes, tú puedes Vale, se lo están cargando Tío, tienes uno a la derecha Tienes uno a la derecha Uy, a este le va muy lagueado, ¿eh? ¿Quién es? Ven ¡Fua! 288... 288... 288 de... Va, tío No, tío No, no, no No, tío Ya, el oscurito No, que te va a cegar Que te va a cegar No te arriesgues No te arriesgues No te arriesgues, tío Tienes la cegadora Te llevan a... ¿Ves? Eso es lo que tiene en el escudo Eso te hace... ¡PAC! Y te ciega Claramente Te ciega Es que van Es que van, tío A la bestia ¿Sabes? Encima no se lo ha cargado él Creo No se... Ah, sí, sí Se lo ha cargado el otro Sí, sí Vale Este, ¿ha visto pedazo? Mira, fijaros Fijaros Camuflaje que me he comprado Que me he comprado Está guapísimo Está... Mola muchísimo Esta arma Está bastante bien ¿Vale? Y decimos Tío, nadie se ha puesto fuce ¿Me estás diciendo Que nadie se ha puesto fuce? A ver A ver Estamos... Es otra cosa Si es Ren Es lógico que te pongas Otro personaje que no sea fuce Pero estamos asegurando una zona Asegurando ellos la zona Entonces yo creo que si te pones fuce No va a pasar nada Creo yo Pero bueno También la culpa mía Yo hubiese que ya la han cogido Pero no, no la han cogido realmente Vale, no pasa nada No pasa nada A ver, siguiente me lo pongo Estamos uno de dos Y perdemos otra vez No No Hostia Eso es esta chanca Lo que sí Esta chanca Tío, esta chanca No te pongas a hablar Madre mía Mira que carote me trae Madre mía ¿Pero qué carote? Ah Esta puede oro ¿Eh? Nivel 73 Yo, jeje, pues el nivel 72 Eh, eh, eh ¿A qué mola? Mira ¿A qué mola esto? Eso soy yo Pero Con poco pelo ¿No vas que en serio? Sí Sí Se ha salido uno Y por qué Ah, vale Que tenía Vale Que tenía mucho de pin No lo imaginaba Tío, habéis roto la cámara Vale, perfecto La habéis roto Bien Vale No sé si estará en el segundo piso Porque no lo hemos buscado aún No sé Para asegurarme Para que no me maten desde aquí A falta de otra cosa Me maten Madre mía Qué tontería Vaya por Dios Vale Bajo por aquí Vale Está ahí Está ahí Vaya, ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Voy a poner en un sitio Que no me pillen tanto Que subo Vaya por Dios Vale Bueno, ya sé que es por aquí Aquí es como ¿Qué te voy a ver lo que es? Vale Hay una ahí No sé para qué Pero bueno No voy de aquí Seguro que nunca utilicéis Nunca vayáis ahí Si veis un enemigo ahí Salid Salid Porque Mejor no Mejor no Yo no me arriesgo nunca Yo solo meterme por aquí Otra cosa que me encuentre Porque ahora me voy por aquí Baje de aquí Vale Vale Tampoco corréis mucho Porque como os pille Me ha metido un tirazo No Susto Tómame tío Tómame tío En serio Me he metido un susto Pues cagáis Tío, pedazo de arma ¿Qué tiene? Tío Quítate de ahí Me he metido un aliado Vale Me he metido un aliado Vale, me he metido un aliado 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 No, tío Tío, te lo juro Muy listo Y este también listo Ya verás Como se asome Como se asome Yo, yo No, no, no No te asomes No te asome Es que el más mal Me ha puesto Va, tío Tú puedes Va, tío ¿En serio? Va Tú recarga Tú ve recargando Va, chico Va Va No, no, no A ver A ver ¿Tienes la inteligencia En el culo? A ver Va Va Tú asomate Tú asomate A ver 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 Que voy a estar A la izquierda Puede estar también Por ahí Vale El otro se sale No sé Para qué He escuchado El paso Lo he escuchado Estaba en la parte izquierda Mira, mira Estaba ahí El arma se queda bugueada Bueno Hemos entrado La verdad Hemos entrado Una partida empezada Porque cuando he entrado Estaba uno a uno Mira Este es el nuevo personaje Que han sacado Al lado de la chanca Esta chanca El de la derecha Vuestra ¿Vale? Ese El de la máscara Eso lo que hace Senipisil Vale Se han ido dos Encima Bueno Ahora ya me he quedado solo Buscar otra partida Anda Voy a buscar otra partida Voy a mejorar Un arma que tengo ¿Vale? Voy a mejorar un arma A ver que si tengo claramente A ver A ver A ver Todos están personalizados Creo La cabina también El jacal No, jacal No, el El cap cap Vale Ancesorios tiene Vale, sí que tiene Pero mira Este está guapo Este mola Este está guapo Este está guapo Parece a Jason, tío No sé si se lo conocéis Es de Lacha Vale Este parece el mundo de los Eso parece Un tipo cárcel Como puede ser Creo Creo No lo sé Porque las vallas y todo Tiene pinta que sea Espérate Bomba Fuce, tío No coge y fuce Yo lo coge ahora Porque me asegura Que estamos en bomba Entonces digo Venga, va Voy a coger fuce Porque ahora Ahora es tiempo Ahora es tiempo De aprovechar el fuce Porque no Lo que no entiendo Porque no lo cogen Cogen Me he metido en parte Con una amiga Jasmine ¿Vale? Coge las partes Coge El fuce cuando es rehén Parece que lo hagan apuesta Y encima Hay gente ¿Vale? Que está el rehén dentro Y pone El aparato ese Que tiene Esto Lo echa Donde está el rehén Pero chico Pero a ver Tú piensa ¿Cómo vas a poner eso Y si está el rehén ahí dentro? Que no me lo explico No me lo explico Bueno A ver Cómo voy de pin 64 Ayer me iba a esto A 134 A 134 A 134 A 134 A 134 A 134 ¿Por qué? Pues no lo sé Pin La gente que no sepa Lo que es Claro Si tenéis 125 de pin Es que os va a mala conexión Os va a echar Pues seguramente Os echen con 200 Si hago de pin Si tenéis 50 O 60 Vaya por Dios ¿Ves? A ese Mira 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 Como le está Mira Es más Tick Mastico Por ejemplo Este va 94 1039 A este Y al otro No lo han echado Ya verás Pero no lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Al servidor Porque le da Vale Muy mal Y mira Si os fijáis A veces da tirones Vale Tenemos que atacar Por aquí Yo siempre entro Por arriba Me meto por aquí Por esa parte Dentro de ellos Ya verás Fijaros Depende donde está La bomba Vamos a poder Con su bala Vale Vamos a entrar Entrar Por arriba Por abajo Nunca me gusta No me gusta Me las encuentro Por ahí Y cabera Ahí está Cabera Y cabera No me gusta Por nada Y más Cuando voy a atacar Cámara por ahí Cámara quitada Vale Voy a cambiar Porque no creo Que sepa Que esté entrando Por aquí Vale Por aquí Vale Vale Mira Voy a subir Lo que dije Voy a subir Por aquí Y No sé Si es lo que digo yo No sé Si esto Tiene que estar Por aquí Ah Aquí está Es que es lo que digo Se falta Chanca Estoy escuchando Pero Quiero saber si hay alguien Ahí Me voy a recar Me encuentro uno ahí Y yo con el error Dando vueltas Me meto un buen disparo Quiero saber si hay alguien Por aquí Vale Me meto en el mismo dictando afuera Que escuche Quiero mirar Ahí sí está libre todo No está el que se hay No realmente no hay nadie Vale Bien Voy a bajar rápido Vale Siempre cuando encontréis a uno detrás Nunca vayáis a tope Vaya ¿Ves? ¿Es lo que pasa? No 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 hay torreques Guapa Que eres muy guapa ¿Qué has hecho? No No creo Vaya por dios No Tío No Tío Tío Me has peleado otra vez Pero chico ¿Pero qué os pasa? No te creas Que a mí yo también soy malo ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces mirando ahí? Cabeza trucha ¿Qué haces mirando ahí? Mira Es como Mira Es si dispara ¿Sabéis? Me asoma ahí Y este si dispara Diciendo Hostia ¿Dónde está? Que no la veo Que no la veo Y está disparando ¿Sabéis? Imagínate la vida real ¿Sabéis? Solo cargas Y dice No Es que Eso sí Mi saludo Como gano Vale Voy a ponerme A esta A Cabeira Que lo tengo Claro Lo que hay que hacer Es irme de ahí Fuera ¿Vale? Porque cuando tenéis un personaje Seleccionáis Por ejemplo Cuando tenéis a atacar Y veis a Cabeira Es como Un asesinado En serio ¿Vale? Tienes que tener Mucho cuidado Porque esa Es muy silenciosa Corre Ni te ve Es que Ni le veis Y ella te ve Si quiere ¿Cómo es que si quiere? Si quiere Si quiere Si quiere Si te da la gana Si no Pues nada Oh no Oh no ¿Qué? No quiero ser un recruit ¿Qué? Que te calles Está más guapo Hermoso Vale A ver 16 Ya no Que te calles Ratatouille Anda Vete a cagar Vale ¿Alguien más habla? ¿Alguien más habla? Vale Pues eso Vale Hombre Ya los Ratatouille Estos El chinete El chinete Vale A ver ¿Qué tal? Aseguren la zona Y protejan las bombas A ver Hola chinete Chinete Cuanto tiempo Este nombre es mi canal Chinete 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 Eh Drone Drone Atención Vale 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 A ver A ver Mundo A ver Todo el mundo A ver Todo el mundo Pero ¿Qué hace el chinete? No haga flexiones ahora ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Oye ¿Estás bien? ¿Pero qué tiene un disparo? Que no Que no Que no Si no me echan Y ya Ya la hemos parado Nos vamos a poner Para el ataque Vale Vale Perfecto A ver A ver Si vienen por aquí Mira Ese fuze La forma de caminar O sea Mira Mira fuze No, no Espérate Vale Por Dios Uno es fuze Segurísimo Pues uno se ha atagado Tengo miedo Que me puede venir uno Por aquí Es que aseguro Que sí A ver Si fuera caveira Que lo soy Realmente Qué chiste Más bueno A ver Voy a mirar las cámaras Porque yo quiero saber Por dónde vienen Y por dentro No tengo ¿No? Sí Eh He escuchado algo Vale Espérate No Siguiente Siguiente Vale Eh Vale Ya sé Donde hay uno Me voy a regar Que la flipáis Pero bueno Estoy viendo por ahí Hija de puta Adiós Ahí me voy Pero no a esconderte Ah Ese fuze Preparado Voy a cargarmelo Vale Uff Uff Que susto Voy a saber mi amigo Bueno porque es Hola amigo Cambio Cargador Levántate 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 ¿Qué me hizo uno ahí? Tío No tío No Solo está vivo Uno de los atacantes los que te gustan a ti mi amable mía chicos madre mía se come la granadita toma notas y el escudo nota se vio el escudo vale ese crack ahí vale siguiente vamos madre mía madre mía vamos los primeros chicos vamos los primeros y espero ganar y si no me contó lo que se venía uno y dos uno y dos uno y dos chumatum 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 vamos 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 chicos madre mía se ha tragado toda la granada diciendo madre mía esto que es una manzana ah no es una granada cuidado y pum adiós y petó mi madre de morir murió por una granada se confundió con una manzana oh madre mía que rimas lleva antonio vámonos 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 ya es mal porque sólo que se calienta una bomba que está esto animoso y como vaya vea madre mía una línea que no sé ni lo que digo me coloco aquí como en la rata vale a ganar más voy a concentrarme voy a concentrarme bastante vale yo aquí en el rey me cabreo bastante porque hay veces que me da rabia y hago cosas que no tienen ni sentido pero me he fijado me he regado demasiado sabéis chicos me he regado y me he regado la cabeza fijaros que yo estaba agachándome del todo esa es la chica de la kitsch me he regado demasiado y digo madre mía venga va voy a volar a cargar y veo que ya no podía más porque si tiene el escudo no puede hacer más de aquí a ver allá por un minuto vale no pasa nada entonces le he lanzado el el... soy yo y este aquí estoy seguro voy a romper la cámara que hay uno ahí he roto la cámara o que? si vale bien por lo menos habéis hecho algo bien y ese que haciendo la fecha se empieza a que haces yo y está ya eh cuidado que la cabina no está muy raro por aquí les digo que siempre veáis con cuidado y más cuando tenéis que hacer esto poner el drone por ahí venga va voy a entrar por esta puerta vale tengo que mirar si hay alguien vale vale no hay nadie en el momento en el momento no hay nadie vale si el chinete va a caer el chinete vale vale vamos para adentro esta papi aquí donde esta la donde esta yo aquí vale hay uno ahí abajo ah ya no me ha gustado no que no pues voy a agacharme aquí y voy a mirar quien la ha matado a ver esperate que yo estoy ahí subí por aquí realmente han matado a uno supuestamente no hay nadie esperate que a lo mejor me encuentro alguno esperate donde iba yo madre mía me he perdido en un momento chicos vale decritando fuera se cree que esto es no hay nadie que me ha mirado en las esquinas vale uy eso no me ha gustado mucho eh esto una granada por ahí cuidado estoy muy callado porque quiero escuchar hostia hostia iba a disparar te lo juro no lo he cargado en serio vale vale hasta luego chaval vámonos toma en toda la chota Cuidado No creo que me mate, por favor Tíralo, tíralo ya, tíralo ya ¡No! ¡Pero como ha matado! ¡Va, hombre, va, tío! ¿Pero qué potra, tío? ¿En serio? ¡Uy, gana, por favor, gana! ¡Gana, tío! No hemos perdido, tío, en serio ¡Quedan cinco segundos! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡No, tío! ¡No! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Me cago en la mar, tío! A ver... ¡Cabeira, va! ¡Ahí sí, ahí! ¿Qué tal? Vale, está hablando por WhatsApp ¡Ambas quietas, ambas quietas! Vale, a ver... A proteger Vale, vamos a proteger esto ahora mismo Es que... Alguien... No, no tiene necesidad, tío Si me hubiera colocado aquí Tenía entrada por aquí Tenía que haber olvidado que entrar por la bomba El rayo de 6 Me han detectado Está la protigio por aquí Ahora escondía Atención La posición de una bomba está comprometida Pasar humor Vale, gracias Ya he dado la vuelta Encima Faltan 10 segundos Vale Antes... 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 Antes la Q y la E... Pues... May mía Era muy malo antes Los atacantes han localizado una bomba Se utilizarlo Me cuesta más La Q Claramente Vale, voy a despegar la vuelta Vaya, por Dios Que... No hay nada de mal, ¿no? Vale Voy a coger una puesta Para tener protección Sí, ahora sí que la tengo Protección ¡Quítate! Por favor Vale, me pongo protección Vale, ya está Me voy ¿Dónde? Pues... Por ahí Me van a matar Me van a matar Me van a matar Y lo estoy viendo ¡Lanzando frag! Tengo la cara y me encuentro alguno Ya verás Mi GP No estoy yo Vale, yo estoy por ahí, ¿no? Estoy cagando Y a mí esto no me gusta ¿Qué cagas? No Vale 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 Está como en el escondite, tío Te escondo por aquí Y aquí te quedas No Alguien ha entrado No Pero ¿Pero en serio? Me cago en tu concha madre ¿Qué porra ha tenido, tío? ¿En serio? Madre mía Claramente Claro Te pasa la esquina Y te besa uno Y te mata Vaya por Dios No te pones ni a reaccionar Me cago en la madre Y encima el fuze, ¿sabes? Va, hombre, va No me ha matado el fuze Me ha matado la chica Una chica Creo La Twitch Creo que me ha matado Me suena que era afuera la Twitch Me cago en la madre, tío Creo que vino con el fuego Vale, bien No Eso se lo ha cargado Eso se lo ha cargado ¿Este tiempo otra tiene? Cambio de cargador Déjales que vengan No dispare Cabeza chuleta Otra vez ¿Qué hace lleno con la pistola? ¿Qué hace lleno con la pistola? Cabeza ombligo Me cago Hemos perdido Hemos perdido Pero, tío ¡No dispare! Otra vez ¿No dispare? Escóndete Y ya está Si disparas Nomás que te pille Chinete Chinete, hombre Madre mía, de verdad Madre mía Bueno, chicos Espero que os guste Este grandísimo vídeo Por favor Dejad el like He quedado el primero ¿Eh? Para que sepáis Y bueno Dejad los comentarios Si queréis que suba más ¿Vale? Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao